¡Gente! Bienvenidos a Tortilla Land, a 12 FPS Tortilla. ¿Cómo estáis? El día de hoy tengo un objetivo, y es que me perdone Juan el Aniquilador. La verdad que Juan me vetó de su santuario, ahora hablaré con él, y me gustaría que hoy consigamos hacer algo para que nos desvete. Quizás salgo juntos, la verdad no lo sé, pero me gustaría pedirle perdón, ¿vale? Ese sería el reto de hoy, bueno, más que un reto, como os digo, que puede hacer, no hay ningún problema. Pues, oye, si me vetó, está enfadado conmigo, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo que ver y puedo conseguir su perdón. Hola. Hola. ¿Qué casualidad? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué chico de tu cuchera? ¿De qué es? Es de Spring Trap, o algo así, de Five Nights at Freddy's. A ver, vamos al pueblo, vamos al pueblo. Ok. Me quiero poner serio, ¿vale? Vamos al kiosco, que está un poco lloviendo. No sé si llevas paraguas. No, no tengo paraguas. ¿No tienes paraguas? No. Y sea, ¿nunca has tenido? No. Vale. A ver, cuéntame. ¿Qué tal, señor Juan? Bueno, creo que tenemos que hablar tú y yo. La realidad es que estoy un poco arrepentido por lo que pasó el otro día en el santuario. Siento que me porté un poco mal. Me pudieron las ganas, ya sabe usted. No sé, Halloween, fiesta. Con lo poco que salgo yo de fiesta, pues me pudieron las ganas y me siento un poco mal, señor Juan. Nada, quería preguntarle si... No pretendo que me desvete hoy del santuario ni nada, pero si podía hacer algo para remediarlo, porque me siento muy mal. ¡Draco, es un momento triste! ¡Estoy hablando con Juan! ¡No lo estropees! Es broma, te quiero, Draco, ven. Oli, tómate un poquito de esto, por favor. ¿De dónde ha salido esa leche? Uy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Nada. Estás perdonado, Oli. Puedes entrar al santuario cuando quieras. ¿Así de al cual? Oye, ¿qué me pasa? No puedo parar de bailar. Sí, ya, solamente... Ya, pórtate bien, ¿ok? Gracias, Taya. Pero no puedo parar de bailar, señor. ¿Qué me pasa? ¡Ay, es...! ¡Ay! ¡Bienvenido en Palastanizen, donde todos sus sueños se harán realidad! Señor Juan, ¿qué me está pasando? Ojalá fuera leche de Noni. Ojalá. ¿No es de Noni? No. Entonces, ¿por qué me he puesto a bailar de quién es la leche? No lo sé. Ya no lo sé. En fin, estás perdonado. No te preocupes. Solamente no lo vuelvas a hacer o estarás batado permanentemente, ¿ok? Vale, señor Juan, gracias. Oye, si necesita algún favor, lo que sea, ya sabe, un sicario, una jaladita, lo que usted quiera, ya sabe, me llama. Ok, bien. La última persona que me ofreció una jaladita también me cobró. ¿Cómo? ¡Te veo luego! Hasta luego, que te hagas un buen día. Lo que yo quiero hacer es una espada chetada, al menos de filo 5, ¿vale? Hay una de filo 7, pero creo que solo se puede conseguir con cabezas del dragón. Entonces, esa creo que la vamos a dejar para después, tío. Porque de momento no puedo. Primero quiero ir un momento a los aldeanos de Tanizen para ver si tienen algún tipo de encantamiento de espada que no sea el de 7. Porque un libro de filo 5 tengo, creo. Un libro de filo 5 tengo. Un libro de filo 5 no necesitaría. Necesitaría más bien, más que el libro de filo 5 y rompibilidad 3. Y creo que eso solo puedo conseguir encantando la espada directamente. Porque, claro, ¿qué encantamientos merece la pena ponerle a una espada, gente? ¿Qué encantamientos merece la pena ponerle a una espada? O sea, y rompibilidad, eso está claro. También le quiero poner filo. ¿Qué más? ¿Qué más encantamientos le puedo poner a una espada, gente? Aspecto Igneo. Pero fíjate que a mí Aspecto Igneo no me convence del todo. Porque si lo pensáis, tú le pegas a un bicho y luego ese bicho te pega a ti. Y ya estás perdiendo, ¿sabes? Ya te pone a pegarte. Filo, reparación, Aspecto Igneo y rompibilidad. Vale, vale. Reparación. Ok, ok. Vamos a ver lo que tienen estos mansos de aquí. Ok. Ninguna espada. Ninguna espada. Quiero ver si tienen alguna espada de diamante, básicamente. Para hacerle algún encantamiento de estos. Y si no, pues, ¿qué onda? Ninguna espada. Ninguna espada. Ninguna espada. Edra, ninguna espada tampoco. Wesley tiene esta, pero esta... O sea, esto es increíble, tío. O sea, esto... Cinco cabezas de dragón. O sea, esto es imposible de conseguir, ¿no, gente? O sea, seamos completamente realistas. Es imposible conseguir cinco cabezas de dragón, ¿no? O sea, es imposible. No tiene sentido. Cinco cabezas de dragón. A ver, pensándolo un poco, puedo intentarlo, ¿sabes? Me puedo ir a Lent y estar media hora dando vueltas. ¿Todo esto está explorado, gente? ¿Todo, todo está explorado? Es que, claro, tú no ves los puentes, pero la gente puede haber venido volando con el Itras, tío. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Soy AliGamer. ¿Qué pasa? ¡Sí, papá! ¿Otro? Ah, pero este sí que está explorado. Y con la cabeza y todo quitada, seguramente. ¡No, no han quitado la cabeza! Vale. De puta madre. Faltan tres. ¿Tú, pero qué cojones? Me habéis dicho que estaban todas exploradas y me he encontrado dos seguidas. Con cabezas. ¿Creéis que debería regresar? Sí, sí, vamos a regresar. Es que, tío, me da mucho miedo perder las litras y las cabezas. ¡Está hablando solo! ¿Sabes lo que dicen a veces? ¿Qué? El tiempo es oro. He encontrado esto para ti, señor Juan. A ver. Espérate un segundo. Yo, como acto de buena fe, te lo doy. ¡Mierda! ¡Me grasearon! Señor Juan. ¿Sí? Me ha... Se me ha caído una pierna. Perdona, ya estoy. Nada, eso, que lo he encontrado en el end y he pensado que tú, como no tenías, a lo mejor te venía muy bien. Oh, gracias, sí. De hecho, no tenía. Vale. Lo que te iba a preguntar, no es que espere nada a cambio, y si no puedes lo entenderé, pero necesito un libro de reparación. No sé si ahora mismo tendrás alguno de sobra, por favor. No puedo darlo. Pero a cambio de eso, que eso vale también... No puedo hacer el... Es que no puedo, porque esto es algo personal y lo otro es de la empresa. Vale. Te lo podría dejar a ocho tortilla coins de oro. ¿Ocho de oro? Sí. Es lo máximo que me permiten hacer el descuento. Vale. Bueno, no pasa nada. Que sepas que las litras prácticamente que te he encontrado son las únicas que quedan en todo el end. ¡No! No me digas eso, me siento mal. O sea, yo pensaba hacer como un poco... ¡Quédate ahí, ridícula! Uy, qué susto. Un poco como modo... Pero te juro que yo no le voy a seguir, ¿eh? Me ha seguido ella. Te lo juro, ¿eh? Te lo prometo. Tranquila. Ella está un poco confundida. Es que acaba de morir su esposo. Benita, Benita. Como Mad Bunny, pero en señora. Benita. Sí, pero está deprimida. Es que su esposo acaba de morir. Ya. Bueno. Eh, vale. No, no la mate yo, Oli. No pensé eso, señor Juan. No ha pensado... ¿Eh? ¿Cómo? Creo que le gustas. Eh... Mira, Benita. Dos cosas. La primera, que soy un alien. No te gustaría verme en la cama. Y lo segundo... No, 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 Oli. Por favor, llévatela. ¿Cómo? Sí. Por favor. ¿Por qué? Creo que tiene una química contigo. Y creo que la mejor manera de conocer a los humanos es conociendo el cuerpo femenino. Por favor, llévate a Benita. Pero que yo no soy Jeffrey Domer. Eh, te estás confundiendo de... Bueno. Pero solamente quiero que, a lo mejor... ¿No la quieres? Es que ella me rechazó. ¿Y si lo intentas otra vez? Es que no le gusto porque... Porque sin querer maté a su esposo. Va. ¡Eh! ¡No digas nada! ¡No abras la boca! Fue sin querer. Vale, me la llevo, me la llevo, me la llevo. Le voy a enseñar en el tour de mi casa. Sí. Espérate. Dime. Creo que sabe demasiado. Creo que lo mejor será que yo la lleve a tu casa. ¿Cómo la vas a llevar a mi casa? Vale, vale, vale. Voy a hablar con ella y luego te la llevo, ¿ok? ¿Sabes dónde llevo? Sí, en la... En la cabaña de mierda, al lado del pueblo... Sí. Sí. Ahí estaré. Muy bien. Pues nada, me voy volando. Entonces, no tienes ningún libro tú personalmente. No es empresa, sino como amigo, ¿sabes? Como amigo. No. De hecho, yo no tengo ningún encantamiento en mis herramientas. Solamente en el pico mamado. Ya, bueno. Se nota que eres alguien... No tengo nada. Se nota que eres alguien humilde, señor Juan. Pues nada. Humildad. Ponle reparación a las alitras que si no son una basura. Eh... Ok. Lo voy a comprar yo con mi cuenta. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego, Benita. Te veo luego. Adiós. Adiós. Te echo de menos, Benita. Adiós. Vale. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Tengo un montón de cohetes. O sea, ahora es facilísimo ir a cualquier lado. Mi pregunta es la siguiente, chicos y chicas. Si yo me voy... Mirad. Pregunta. 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 Si yo, por ejemplo, ahora, ¿vale? Veis que esto es para acá y como esto. Pero si me voy para el norte, también hay cosas, ¿no? ¿Hay gente que se ha ido para el norte y todo eso? O sea, me refiero... Si yo, por ejemplo, ahora me voy para allá. ¿Hay cosas? ¿No hay nada? Vale, vale, vale. Hola, Oli. ¿Qué haces? Pues intentando buscar barco. ¡Sí! Dime que hay barco. Dime que tiene barco, por favor. Dime que tiene barco. Sí, tiene barco. Tiene barco, gente. ¡Sí! A ver, yo quiero otras litras. Y si no, me da igual. Le voy a dar estas a Paul. Me da igual tú. No pasa nada, ¿eh? Yo no soy... ¿Cómo se dice? No soy egoísta. Tengo unas litras para mí. Mira. ¡Mira! ¡Mira el karma! ¡El karma! ¡Sí! ¡Sí! El karma por una persona, coño. Bien, hostia, bien. No tengo muchos bloques tampoco. Sí, papá. Sí, papá. ¿Cuántas cabezas he encontrado antes? ¿Dos o tres, gente? Porque si encuentro otra, serían cinco. ¿Cuántas he encontrado? ¿Alguien se acuerda? Son tres cien por cien. O sea, que tengo ya cinco. ¡Tenemos espada de filo siete! Espada de filo siete. Vamos a volvernos, entonces. Salí a tres. Vámonos, gente. Porque ha llegado el amor. Hola. Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cambios en la casa? No. No muchos. ¿Quieres entrar? Yo la veo distinta. Sí. Te presento a Manchitas. 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 Qué bien. Mira, mira. Puedes montar. Pero me da mucho gusto que estés acompañado de Manchitas porque creo que será una gran compañía que tendrás siempre. Mira, por cierto. Este es God. Es un gato yunque. Salúdalo. Hola, God. Pero... ¿Está bien? Sí. Está bien. Está en el yunque. Le gusta estar. Está fresquito. Sígueme, por favor. Como puedes ver, soy un alien. Vivo a la vieja usanza. No tengo nada, literalmente. Ven aquí, ven aquí. Quiero mostrarte una zona. Bueno, esta es King Kong. Un momento, voy a quitar esto. ¡No! ¿Juan? Sí. Mira, se me ha petado. ¿Por qué parecía que estabas vendiendo cosas? No, me gustaría que... ¿Cómo? No, 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 no. Es que dice precio, una tortilla coin de oro. Sí, por los cuadros. Porque Jabu firmó eso para que quedara grabado. Mira, es que ves que tengo tu tortilla coin aquí. Tu tortilla... Tortilla Pop, sí. Tu tortilla Pop, perdón. Me firmarías un autógrafo. Quiero pedirle un autógrafo a todos los integrantes. Sí, claro. Pero coge un cartel, coño. ¡Ah! Vale, y encima, ¿vale? Encima donde está tu tortilla Pop, pones cualquier cosa. Cualquier mensaje que quieras dejarme, lo que te apetezca. Quiero coger todos los tortilla Pops y pedirle a cada uno que venga que me deje una firma. Así que nada, está bonito el sitio. Tengo que ampliarlo, por supuesto, por debajo, porque ahora mismo no hay espacio. Juan Cubito, hechicero supremo, guardián de las dimensiones. ¡Listo! Ahí está. Amo de la realidad, una deidad, vaya. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¡Ay! Me quedo una deidad en vez de una deidad, pero no pasa nada. No, no. Lo vamos a dejar así. Está gracioso, me gusta, me gusta. No hay mucho más que enseñárselo, Juan, la verdad. Esta es mi casa. Yo es que tengo algo que comentarte. ¿Recuerdas a Benita? Ah, sí. ¡Ah! Oh, Benita, sí. Tu ex. Sí, dime. Bueno, tú, la chica que estaba enamorada de ti. Sí, ¿qué ha pasado con Benita? Veníamos de camino acá y... ¿Me puedo sentar? Es que... Siéntate, siéntate. Es duro. Veníamos de camino acá y cuando veníamos de camino, un oso mutante... No, un oso zombie. Un oso zombie volador. Un oso zombie volador con un casco de astronauta. Sí. Salió de la tierra y dijo... Que en oso zombie volador es como... Vas a morir porque soy un oso y estoy molesto y aparte soy zombie. Y con sus garras rajó a Benita y la dividió en cuatro tiritas. En cuatro tiritas, como si fuera un palito de pescado. Y yo la agarré de los brazos cuando estaba cayendo y comenzó a toser. Pero, espera, espera, no te pongas triste. Hay un final bonito. Porque a punto de morir le pregunté... Benita, ¿hay algo que puedo hacer por ti? Y me dijo entre llantos... Así, más o menos estaba así. Y dijo... Sí... 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 Puedes... Y... Y me dio este anillo... Y... Y Benita dijo... Benita dijo... Espera... ¿Qué dijo? Benita dijo... ¿Qué dijo? Dijo... Dile a Oli... Que este anillo... Lo llevaba para él... Porque yo quería que él... Fuera mi esposo... Ajá... Bueno... Señor Juan, no pasa nada. La vida ya sabe... A veces es así... Te dan... Te dan hostias por delante y por detrás. Eso que hay. Pero... Y luego dijo otra cosa... ¿Qué dijo? Dijo... Dijo... Y... Antes de morir... ¿Cómo no dedicarte unas palabras a ti? ¡Oh, hechicero supremo! Y yo le agarré fuerte de la mano y dijo... Es increíble los poderes... Lo talentoso que eres... Un ser bondadoso con un propósito divino... Eres un héroe... Y luego sí murió... Eh... A mí me mandó un whatsapp... Hace unos minutos... No te lo quería decir porque... Bueno... Me está dando un poco de cosa... Pero te lo leo, ¿vale? Ajá... Me dijo... Hola, Oli... Soy Benita... Te he robado el número sin que te des cuenta... Solo quería decirte... Que no creas nada de lo que te diga Juan... El hechicero es un mentiroso y me ha tratado muy mal... Firmado... Benita y tu camela... ¿Qué tienes que decir, Juan? No sé... Yo creo que hay un problema con los iPhones... Últimamente... Puede ser... No tengo un iPhone... Puede ser, puede ser... Un mensaje es que no quiero enviar... El otro día... El iPhone... Eh... Yo estaba tranquilo... Y de repente... Pidió una nude a... A Robles... ¿Cómo? Bueno... A ver... Una nude a Robles tampoco es algo tan grave... Yo le he pedido muchas... Bueno, no pasa nada... Eh... Vamos a hacer un ritual de despedida de Benita... Mira... Benita, tócamela... Sí, hay que hacerle un funeral... Aquí, aquí, mira... Aquí... Aquí... Pero... ¿Ves esto? ¿Pero tienes una tumba? No... Dame roca... Pero no seas tan cutre por el amor... ¿Cómo viven en tu planeta? Pues mírate la casa que tengo... Comparada con la tuya... Hagamos aquí una tumba de... Es que mira, mi pico pica demasiado rápido, tío... Luego tú arreglas esa parte... Muy bien, no hay problema... Hombre, en verdad... En vez de hacerle un funeral... La podríamos revivir con tus poderes... No... No, ¿por qué? ¿No quieres? Porque no... Sí... No quiero... Subamos... ¿Por dónde se sube? Por aquí... Ah, espérate... Por aquí... Pero qué mojón... Es una esquina... Es fácil de reconocer... ¿A qué no te dejo salir? Nada, bromasar... A ver, Ben... No, no, pero... ¿Quién será? Bueno... Vale... ¿No? Sí, vale... Vale, hagamos las últimas palabras... Déjame a mí si no te importa primero... Benita... Gracias por todos estos años... Digo... Segundos... Que hemos pasado juntos... La vida sin ti ya no será lo mismo... Jamás podré llevarte de vuelta a mi planeta Forgon... Si algún día consigo regresar... Y decirte lo mucho que te quiero... Y enseñarte los planetas, estrellas... Y lunas que te orbitan alrededor de Forgon... Un planeta maravilloso... Donde vivir... Eso sí... Nunca tires a un chica al suelo... Porque te expulsan... Benita... Gracias por todo... Te quiero... Y ahora lo que tengas que llorar, amigo... Tranquilo, tranquilo... Para darte un consejo... Gracias, Juan, por estar aquí... Es un momento muy importante... Ay, de qué... Ahora me toca a mí... Sí... Espérame... Benita... Sin duda alguna... Tuviste el placer de vivir en el santuario... Y tuviste el placer de casi tener un amorío conmigo... Cosa que muy poca gente puede compartir... Lastimosamente, Benita... Y mi amplio poder pudo salvarte... Recuerdo cuando murió Lui, tu esposo... En ese accidente de coche... Y yo te dije... Tú tranquila... Ven a Benita... Que yo te voy a cuidar... Ay, qué bonita... Y tú dijiste... Qué lindo rimas... Y yo te agarré de la cintura y te puse de espaldas... Te metí un calcetín en la boca... Y el resto es historia... Y bueno... Luego... Nuestra relación no salió bien, pero... Habías encontrado algo con Oli... Y creo que... Descansarás en paz... Junto a Oli... ¿Trajiste el anillo? Sí... Mételo acá... En un cofre... Trae un cofre... Da igual... Lo enterraremos así... En un cofre ahí... No seas cutre... ¡Por el amor de Dios! ¡Qué cutre! ¡Trae un cofre! ¡Bye! Ahora, muerta... Te dije que no te metieras conmigo... No te mate yo... Te mató el destino... ¿Cuál? ¿Sí? Es la nueva canción de Don Omar... No te mate yo... Te mató el destino... Bueno, hago los honores... ¡Wow, wow, wow! ¿Tienes sus huesos? Sí... Mételos, por favor... Tengo su cabeza... Aquí está... ¿Quieres ver su cabeza antes de cerrar? ¡Qué asco! ¿Por qué lo hiciste? Ok... ¿Por qué tú me lo persiguiste, Juan? ¡Oh, no, 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 no! Espérame... Ahora es momento de una interpretación musical... Sí... ¿Alguna canción que supieras que le gustaba? Creo que le gustaba mucho el Hallelujah... Dame un segundo... Voy a entrar... Ok, empezamos... ¿Ojo? Estoy calentado... ¿Sí? Ah, que puedes hacer música con la guitarra... Padre, yo te quiero amar... Y tocar tu corazón... Y rendirme a tus pies... Oh, mi Señor... Quiero estar cerca de ti... Y adorarte con todo mi ser... Y rendirte toda gloria... ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gracias, Señor! ¡Juan, por esa interpretación! ¡Ay, de qué olio! ¡Hola, Paul! ¡Hola! Tengo algo para ti... ¿Qué tienes? Uy, ¿esto? Te he conseguido unas elitras, Paul ¿Y dónde has sacado esto? Pues porque he estado en el Ent y me he vuelto loco, ¿sabes? He ido por ahí volando y no sé... Sé que me las... Oye, te las compro, te las compro No, 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 te las regalo, Paul Te las regalo Son un regalo Pero te las... Justo... Es que he estado consiguiendo dinero para comprar unas ¿Te las puedo pagar? No, además... O sea, en lugar... No tienen reparación, es lo único malo Pero la puedes conseguir con libros y eso Por eso he estado consiguiendo niveles Pero eso que me refiero... Es que sé que no tienes y te van a hacer falta ¿Esto qué es? ¿Hola, Oli? ¿Tengo? Muy bien, muy bien Ok, ¿quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién quiere guerra? ¿Quién escribe así? Hola, Oli Tengo para ti Ven a casa ¿Sabes quién soy? Atentamente La guerra empezó La guerra empezó La guerra empezó Alguien latino, ¿eh? Porque la guerra empezó Si fuera de España hubiera puesto La guerra ha empezado O ha empezado la guerra La guerra empezó es latino Puede ser Ari Porque Ari se ha enfadado conmigo cuando pasó eso Vale, misión Última cabeza de dragón, gente Con esto conseguiremos Literalmente la espada Más chetada De Tortilla Land Porque ha llegado el amor En el corazón Porque ha llegado el amor En la ilusión Nada, si esta cabeza Tienen que estar también las delitras Pues ya está Ya tenemos la espada Ok The moment is here The moment is now Vale Ahí viene el tradeo Más épico De toda Tortilla Land Cinco cabezas de dragón Y una espada de diamante Por filo 7 E irrompibilidad Dios Dios Me ha dado 6 niveles Y Hola, Juan Hola Hola, buenas tardes Te veo en la tienda ¿Dónde está la tienda? Ah, afuera, vale Te veo en la tienda, Juan Dale Dale Te estoy siguiendo Pero te veo en la tienda Estoy en la tienda Dale Yo también estoy en la tienda Tintum Hola, forajido ¿Está usted interesado en artículos mágicos? Sí ¿Cuál es el artículo que usted necesita? A. Reparación B. Irrompibilidad C. Fortuna D. Filo 5 A. Reparación A. Reparación Está en un precio de 8 Tortilla Coins de oro Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Es este el libro de reparación que busca? Sí Ha sido un placer Recuerde visitar su Antario Tours Una subdivisión del Sacto Bergorum Gracias No entender por qué dar papa ¿Por qué dar papa? ¿Por qué dar papa? ¿Por qué dar papa? ¿Por qué dar... Vale, entonces me hago un libro de barrido Por si acaso ¿Cuál es? Barrido 3, ¿no? Tengo que buscar el 3 Botín o barrido Barrido no ¿Sí? Nada Me lo puedo permitir Suerte Marina Protección 3 Eficiencia 3 Barrido 3 Me lo hago Y me la pela Ah, ya tengo uno de barrido Ah, ya me la había hecho Ya me la había hecho Con una espada aumento posibilidades Ya, pues eso puede ser, ¿verdad? Y luego las junto, las espadas Aquí tenemos dos opciones ¿Vale, gente? Tenemos dos opciones La primera Que es la más rápida Como me habéis dicho Voy a probar a hacerme otra espada de botín 3 Y que me salga solo con botín Se puede intentar Puede ocurrir Vale Botín 3 Sí ¿Y mi libro de reparación? ¿Dónde coño está? Barrido 3 9 El nombre de mi planeta Daga Forgoniana ¡Yos!